Por segunda vez, Eduardo Artés, líder del partido Unión Patriótica, postulará a la presidencia de la República. Antes lo hizo el año 2017. Esa vez obtuvo el 0,51% de las preferencias, unos 33.665 votos, solo superando a Alejandro Navarro, quien hoy es senador por el PRO. Ahora, separándose de esta manera de los partidos políticos de mayor conglomerado y buscando su propia vía para llegar a la moneda. Esta vez, de paso, en la provincia de San Antonio, junto a partidarios de Unión Patriótica, que postularán a distintos cargos a lo largo y ancho de la provincia. Por lo tanto, junto a candidatos a alcalde, concejal y convención constitucional, Artés busca ampliar su visión país a través de partidarios de su sector y poder entregar una variedad de propuestas e incluso soluciones a las problemáticas en el país y la provincia. De esta manera, Artés menciona lo siguiente. Nosotros estamos hoy día por una idea grandota que es refundar Chile, pero como es demasiado grande, en lo concreto, hoy día proponemos, cierto, una serie de medidas relativas a nacionalización de los recursos naturales, industrialización del país, un sistema único de salud, de educación gratuito, centrado en la gente, vivienda también, un sistema único de vivienda y, por cierto, como se llama en definitiva, el derecho al trabajo como un derecho, como un derecho. Esos son algunos elementos fundamentales. Y claro, la nacionalización de algunas cosas fundamentales, como es el caso de San Antonio, el puerto, ¿no? Los puertos deben de ser de propiedad estatal y gestionado directamente por el Estado, en unión con la comunidad, con los habitantes del lugar y con los trabajadores. Respecto a la proyección de los candidatos que postularán por el partido Unión Patriótica, expresó lo siguiente. Bueno, en el litoral los compañeros llevan el programa general de Unión Patriótica, que es de la izquierda chilena, el programa nuestro, ¿no?, a la particularidad. Mientras tanto, en conversaciones con cada uno de los candidatos a alcalde, concejal y convención constitucional, esto fue lo que nos dijeron respecto a sus candidaturas, iniciando con Juan Román Lizana, candidato a concejal por San Antonio. Más que propuesta, yo hablaría, cierto, de la justa necesidad de posicionar las demandas del pueblo en el Consejo Municipal como gobierno local. Toda vez que ya hemos sido testigos desde el lanzamiento popular, como muchas de las ideas que defendemos nosotros como Unión Patriótica, ideas de izquierda, son el correlato de lo que la gente también demanda en las calles. Leonardo Ramos Soto, joven candidato a concejal por San Antonio, aclaró la diferencia entre ideas jóvenes y jóvenes en política. Más importante que la juventud en sí, que las ideas sean jóvenes, porque hay muchos jóvenes que también, bueno, representan el bastión de la derecha aquí en Chile, y entonces eso es lo importante, que sean las ideas jóvenes y las ideas populares las que se representen. Por otro lado, conversando con Eduardo Salgado Reyes, candidato a alcalde de Algarrobo, precisó sobre sus propuestas para la Alcaldía de la Comuna Algarrodina. Bueno, nuestra propuesta es tratar de alcanzar el presupuesto que es mínimo en Algarrobo. Obvio, la ley de presupuesto nos limita bastante acerca de qué es lo que podemos alcanzar en Algarrobo, pero queremos con el dinero que tenemos ahí incentivar a la gente a participar. Entonces lo primero que vamos a hacer es tener un cabildo, que no existe hasta ahora, no existe un cabildo en sí, donde haya participación ciudadana verdadera. Entonces ese dinero va a ser para eso primero. Luis Aravena Egaña, candidato a la Gobernación Regional de Valparaíso, explica el cargo y que por primera vez se elegirá a un gobernador. Bueno, estas candidaturas de gobernadores regionales, nueva, eso significa, por lo tanto, que está todo por hacer. Es cierto que tiene un cierto marco, que fundamentalmente es de fiscalizador, porque sigue existiendo con otro nombre el cargo del intendente, que van a ser como representantes del gobierno en la región, representantes del gobierno central. Y eso significa entonces que de alguna manera se le quita la verdadera fuerza que pudiera tener un gobierno regional que pudiese gobernar realmente la región, pero por lo menos va a poder fiscalizar. Por último, Rodolfo Calderón Hernández, candidato a Convención Constitucional, expresó su rechazo a maquillar la Constitución y habló de verdaderos cambios. Se pretende de que se le pueden hacer maquillaje, pero nosotros no estamos de acuerdo. O sea, aquí hay que terminar con el modelo neoliberal capitalista, en donde explota al máximo a la población. Por lo tanto, la idea de todos los que estamos acá es participar en forma activa en la política y hacer los cambios que requiere nuestro país.